Por ahí es algo que me quedó en el tintero de poder retirarme como yo quise, como los directivos sabían que yo quería cuando empecé el Argentino B. Y bueno, por ahí ahora se abre el río del pase y hay posibilidades de cinco incorporaciones y bueno, yo espero todos los días por ahí un llamadito y esperando que los directivos puedan hacer un esfuerzo para poder hablar conmigo y poder volver al club. ¿Cuál es la situación, la relación con la dirigencia y en este caso con Marcelo Fuentes que ha regresado al club? Bueno, bien, con Marcelo nos vimos ahora en la fiesta el otro día después de que él se había ido a Buenos Aires y nos volvimos a encontrar ahora y nos encontramos y nos saludamos nada más. Y bueno, con la dirigencia había, como yo había salido del equipo, para mí había sido muy mal, me sentía muy mal lo que me habían hecho y bueno, se hablaron algunas cositas con el presidente y bueno, se arreglaron varias cosas así que hay que seguir dialogando y bueno, estoy esperando ese llamadito. Bueno, la gente en la fiesta te manifestó su afecto y el reconocimiento de lo que hiciste por el club. Sí, yo me sentí muy bien, muy contento y me emocioné mucho cuando subí y vi que toda la gente que estaba ahí en la fiesta, en el salón, empezaron a perder y a corear mi nombre y bueno, me puse muy contento y bueno, ojalá Dios quiera así como yo quiero volver y la gente quiere verme otra vez con la camiseta adentro del equipo y estar ahí, así que ojalá esa ilusión que tengo yo y que tiene la gente de que yo vuelva se pueda dar. Bueno, muchísimas gracias Víctor y bueno, feliz año nuevo. Bueno, gracias a vos y feliz año nuevo para vos, tu papá y bueno, para toda la gente del club que termine un buen año y arranquen uno mejor para ver si se puede mantener la categoría. Gracias.